Yeah, puto astucia Rap es la manera de perfeccionar tu pensamiento La locura del demasiado cuerdo Escribano melódico construyendo un mundo inédito El único delito es el maldesto a tu ser Soy el que está tras las palabras por las que me pierdo Un niño que te asombra con sobras de sombras de negro Rap, el último acto del verbo Acto para el que llore a solas y en silencio Rap es infinito Un grito que nunca se pierde La madurez de una inocencia que ya no vuelve Adolatrando a gente que está a nuestra misma altura Ninguno representa lo que piensa sobre esta cultura No nos representan, somos amantes de las letras Ego es una palabra demasiado pequeña Que se hace grande cuando alguien la apoya Y es poca ya la gente que valora El rap en el que creo no es la catarsis del sueño Y el deseo ve lo que imagina y no imagina lo que veo Somos un plan en expansión Salientes pensantes, burulantes en una canción Creamos arte, no delincuencian las calles Venimos con miles de mensajes Que enseñan a llevar y a respetar la poesía Somos dramáticas, somos dictadores a representar Creamos arte, no delincuencian las calles Venimos con miles de mensajes Que enseñan a llevar y a respetar la poesía Somos dramáticas, somos escritores a representar Nosotros somos rap, unidad y respeto, nuestra realidad no es solo la del gueto, que también la hay, pero no sé si me explico, ser un marginal no es un requisito, tampoco son las gorras, los coches y las drogas, solo somos gente que por su gente aboga, por todas las personas que sufren día a día, y ni un diario divulga sus agonías. Somos poesía, cancilla, silbar, una sinfonía que sin vía sintoniza tu pensar, un golpe en la mesa, un grito con fuerza que anime a la acción, a la mente que la piensa, y nuestros medios en un papel y un boli, no delinquir y culpar a los polis, hacemos lo correcto por medio de canciones, el infierno es como el banco, solo cuentan tus acciones. Creamos arte, no delincuencia en las calles, venimos con miles de mensajes que enseñan a llevar y a respetar la poesía, somos la madrigal, somos olvidores a representar. Creamos arte, no delincuencia en las calles, venimos con miles de mensajes que enseñan a llevar y a respetar la poesía, somos la madrigal, somos olvidores a representar. Somos una unión más luchando por salvar esta realidad y la verdad Todo estirvió en este mar cuando se trata de concienciar a la humanidad Somos un rasquicio de luz, literatura poética Somos palabras fundiendo con tu étic Es más que flow, es más que fama, es más que vanidad entre tarima ahogada Es una pasión al arte desmesurada contando vivencias de las canchas De barrios perdidos en el enjambre, historias bien reales Un estilo de vida debajo de tus lunares Huellas que te guían en tus pasos bien errantes Música pintando tu piel incanjeable En cada onda el micrófono permeable En cada bafo, en cada pista pintando su brisa No somos rebeldía, sino revolución reivindicativa Creamos arte, no delincuencian las calles Venimos con miles de mensajes que enseñan a llevar Y a despegar la poesía Somos damatican, somos escritores a la presentar Creemos arte, no delincuencian las calles Venimos con miles de mensajes que enseñan a llevar Y a despegar la poesía Somos damatican, somos escritores a la presentar En directo Para el mundo que se desmorona La sociedad te juzga sin saber, no la perdona Esto es cultura, arte es vida El conocimiento cambiará tu perspectiva Tranquilo, yo no impongo mi forma de pensar Solo hay que tener idea de lo que se va a hablar Gustos son gustos y eso a nadie daña Estereotipos, vayas son patrañas Esto es así en todo el planeta Incluso raperos, muy pocos se respetan Sobre la idea, como dicen en mi país Las diferencias se eliminan de raíz Positivamente, sin crear conflicto No puedo ser rapero, voy a ser adicto Tú pensar y el mío, son muy diferentes Júzgame si quieres, pero nunca me etiquetes ¡Suscríbete al canal!